Los seres humanos siempre hemos deseado entender el mundo y transformarlo. Nuestra curiosidad nos hace voltear hacia las estrellas, escudriñar en nuestra mente o asomarnos al mundo de lo microscópico. Cada hallazgo nos abre una nueva puerta. Más compleja. Más retadora. Y necesitamos herramientas que nos ayuden a realizar los cálculos necesarios y a tiempo. Cálculos que nos permitan, por ejemplo, evaluar el impacto de una colisión sin tener que destruir un auto, medir la efectividad de un fármaco antes de probarlo, encontrar la mejor ruta de evacuación en tiempo real ante una contingencia. Simular situaciones como estas requiere computadoras millones de veces más rápidas y poderosas que las que tenemos en casa. Necesitamos supercomputadoras. Al unir las fuerzas de los investigadores de la BOAP, el INAOE y la UDLA con el apoyo del CONACYT, Puebla hoy tiene ante sí una oportunidad sin precedentes. Con el poder del supercomputo a nuestro alcance, solo nos queda hacernos una pregunta. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Súper cómputo? Para definir supercomputo lo mejor es ilustrarlo con un ejemplo. Imagine usted el estadio Azteca, 100.000 personas, cada una con una calculadora realizando una operación por segundo. Todas estas personas necesitarían más de 50 años para realizar los cálculos que nuestra supercomputadora realizará en un solo segundo. Este es el poder de cómputo a que apostamos en el Laboratorio Nacional de Supercómputo del sureste de México. Podemos decir que el supercomputo consiste por una parte en una supercomputadora y un conjunto de herramientas que permiten la optimización de su uso. Es decir, el procesamiento de cálculos numéricos. En palabras más detalladas, son miles de procesadores trabajando colectivamente en forma optimizada, compartiendo memoria o distribuyendo esta misma, que nos permiten hacer millones y millones de operaciones por segundo. Esto nos permite resolver problemas complejos en muy poco tiempo. El Laboratorio Nacional de Supercómputo, además de representar un avance tecnológico, reúne el potencial y la capacidad de las tres instituciones que por tradición son más representativas en el área de investigación, la UDLA, la BOAP y el INAOE. El Laboratorio Nacional de Supercómputo será utilizado por investigadores de nuestra institución y de instituciones de la región. Es una importante herramienta porque impactará en áreas como sistemas complejos, materiales avanzados, nanostructurados, fotónica, altas energías, polímeros, biofísica, física médica, informática, computación, entre otras áreas muy importantes de la región de Puebla. Esto es también importante porque impactará en la generación de conocimiento de las universidades que participan en el Laboratorio Nacional de Supercómputo y seguramente se verán beneficiados los posgrados que están actualmente en la institución, así como la generación de nuevos posgrados en el futuro. El Laboratorio Nacional de Supercómputo del sureste de México está dividido en tres etapas. Durante la primera etapa pensamos ofrecer los servicios de procesamiento de datos a todos los investigadores de las diferentes áreas de la Universidad Autónoma de Puebla. Esto lo tenemos contemplado realizar aproximadamente durante el primer año. En la segunda etapa pretendemos ofrecer los mismos servicios de procesamiento de datos a las dos instituciones que participaron en este proyecto, que son el INAOE y la UDLAB. Además de poder brindarle también este procesamiento de datos y consolidar la relación que existe con el CNS y PICIT de San Luis Potosí. Finalmente, la tercera etapa se pretende ofrecer el procesamiento de datos y almacenamiento de datos a instituciones gubernamentales e industrias para poder hacer de este Laboratorio Nacional de Supercómputo del sureste de México un laboratorio autosustentable. El Laboratorio Nacional de Supercómputo del sureste esperamos sea en cada una de las etapas iniciales de su desarrollo un lugar en el que los colectivos de investigación y los colectivos de aplicación se unan a hacer mucho trabajo. Y estos día a día, en el tiempo, se incorporen más estudiantes, más investigadores, empresas, gobiernos y se han atacado a los diferentes problemas en los cuales se tengan que manejar grandes volúmenes de datos, problemas complejos y más adelante, en la última fase, poder atraer a otros países que requieran de estos servicios, de estos apoyos para resolver sus propios problemas. El Laboratorio de Supercómputo detonará el desarrollo regional en varios ámbitos. Permitirá a las instancias públicas correspondientes simular y así desarrollar planes de seguridad y protección civil mucho más efectivos. Estimulará el desarrollo y crecimiento de un clúster de pymes dedicadas al diseño digital y a la animación cinematográfica. También permitirá que las empresas incrementen su productividad. Gracias al procesamiento de datos a grandes velocidades, grandes volúmenes y con un costo mucho más bajo. El Supercómputo colocará a la universidad entre las 100 universidades en el mundo que tienen este tipo de equipos que permiten hacer estos cálculos tan sofisticados. Así, se fortalecerá la vinculación entre universidad y sociedad. Supercómputo es hoy por hoy un bien de la nación que pone el conocimiento de punta al servicio del hombre y la resolución de sus problemas cotidianos. Nos permite develar los misterios de la naturaleza, hacer ciencia con los países desarrollados, calcular para competir, hacer tangible lo imaginario. Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México. La herramienta del mañana llegó hoy.